En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Doy gracias a Dios, por esta oportunidad que me concede, de unirme al primer congreso por la vida, de la diócesis de Engativá. Gracias a los organizadores, gracias a los entusiastas, colaboradores, a los servidores, y gracias sobre todo a los participantes, porque cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, cada uno, es la razón de ser de este congreso. Doy gracias también al Señor, de permitirme, a través de la tecnología, dar una voz de ánimo, y ofrecer, según su voluntad, algunos datos, algunas palabras, que quizás sean útiles en esta lucha común en que nos encontramos. Efectivamente, se trata de una batalla, se trata de un combate. Las estadísticas en contra de la dignidad de la vida humana son escalofriantes. Estamos hablando de cerca de 50 millones de abortos voluntarios en los Estados Unidos de América desde que se aprobó aquella fatídica ley que autorizó a las mamás para matar a sus hijos. Se trata entonces de una batalla. Hay sangre, hay muertos. Y por supuesto, también hay heridas, gravísimas heridas. Heridas en el tejido social, heridas en el tejido familiar, heridas en el pasado de las personas, y muy particularmente, heridas en el corazón de la mujer. Por eso, es un pésimo sarcasmo, es una ironía repugnante, que se quiera hablar del derecho de la mujer a abortar. No solamente por la tragedia de tantas mujeres que han sido abortadas, cuyos derechos nunca fueron respetados, sino también por aquellas que abortaron, seguramente en circunstancias muy difíciles. Seguramente en medio de dudas y horribles presiones. Pero nada de eso podrá quitar de sus corazones heridas muy profundas. También esas heridas son las que la enseñanza de la iglesia intenta evitar e intenta mitigar. Convertir a un bebé en el enemigo de su propia madre. Convertir la relación más estrecha que hay en el mundo natural. Es decir, la relación entre madre e hijo. Convertir esa relación en una fuente de conflicto, de división y de ¿mueres tú o muero yo? ¿Qué es eso? Es una horrible deformación de nuestra civilización. Lamentablemente no es el único atentado contra la vida. Nos damos cuenta que la eutanasia sigue una lógica parecida. Bien lo describió el Papa Francisco cuando dijo que pertenecía a la mente y a la lógica de los mafiosos. Aquello de lo que no me sirve lo elimino. Este no es el momento para que llegue un bebé a mi vida. Consecuencia lo elimino. Mi papá no sirve más. Lo elimino. Mi madre estorba. Mi abuela causa muchos gastos. Lo elimino. Un bebé viene con síndrome de Down. Está plenamente saludable pero tiene esa condición genética. Lo elimino. El término técnico como sabemos para esta lógica que el Papa llama mafiosa. El término técnico es eugenesia. Es decir, gente que pretende decidir quiénes son dignos de vivir y quiénes no. Ese es el campo de batalla. Ese es el combate en el que nos encontramos. Y ahí termina la primera parte, la introducción que quiero compartir en esta ocasión. Introducción. Estamos en combate. Muestras. Hay heridos y sobre todo muertos. Muchos muertos. Otra enseñanza. Se trata, triste es decirlo, se trata de un combate con muchos frentes. Y por eso, los verdaderos defensores de la vida tenemos que prestar nuestro servicio en muchos lugares y tenemos que formarnos muy bien. Esa es la introducción de esta charla. Hay combate. Tomemos conciencia de ese hecho, asumámoslo con serenidad, sin escándalo, pero a la vez con una profunda resolución, con una actitud que no puede ser la del perdedor, una actitud que tiene que ser la del combatiente que sabe, sin embargo, que la lucha será larga, muy larga. Esa es pues la introducción. Ahora vamos a desarrollar algunas ideas en tres fases. El punto cero es introducción. Luego viene el punto uno, luego el punto dos y finalmente el punto tres. Esa es esta charla. Ya dijimos la introducción. Ahora viene el punto número uno. El punto número uno es la afirmación de la dignidad humana no requiere, estrictamente hablando, de la religión. Ese es el título. Luego lo vamos a desarrollar. La defensa de la vida, de la dignidad de la vida humana no requiere, estrictamente hablando, de la religión. El punto número dos es sólo los hombres y mujeres de fe darán el combate hasta el final. Por supuesto, este segundo punto parece una contradicción del primero, pero es que el primero se refiere a descubrir la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida humana en todas sus fases, y el segundo punto se refiere a la acción. Una cosa es descubrir o describir la dignidad humana, y otra cosa es entrar en un combate que ya dijimos es muy largo y requiere por tanto una gran dosis de perseverancia. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el armamento espiritual, intelectual y volitivo que requieren los combatientes en la defensa de la vida humana. Entonces, el esquema general de esta charla, perdón si lo estoy repitiendo demasiado, pero digamos que son costumbres de un profesor, ¿no? El esquema general, la introducción, que significa hay combate. Después el primer punto, el primer punto es descubrir la dignidad humana no requiere de religión. Luego viene el punto número dos, solo los hombres y mujeres de fe darán la pelea hasta el final. Y finalmente el punto número tres, armamento, equipo propio, el equipo espiritual, intelectual y volitivo de los combatientes, de aquellos que están dispuestos a dar la lucha. Como ya tuvimos nuestra introducción, entonces vamos con el punto número uno. Descubrir la dignidad de la vida humana no requiere de religión. ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué lo incluyo? Porque una de las estrategias de los que están destruyendo la familia y están destruyendo fetos y están destruyendo enfermos terminales, una de las estrategias de todos estos atacantes, es presentar las cosas de la siguiente manera. Tú tienes tu religión. No me interesa tu religión. Tu religión te prohíbe el aborto. Es tu religión. No pretendas que tu opción de fe se convierta en ley para toda la sociedad. Lo mismo que tú, siendo católico, no puedes obligar a que todos vayan a misa o a que todos se confiesen. Tampoco tú, con tu fe, con tu religión, vas a poder obligarnos a que nosotros aprobemos las leyes que tu religión. Esa manera de hablar es muy propia de los enemigos de la dignidad humana y de la dignidad de la familia, de la dignidad de la pareja y de la dignidad del anciano. Quieren de inmediato clasificarnos como personas obsesionadas con imponer nuestras ideas religiosas a la sociedad. Y por supuesto, les resulta muy sencillo decir, tú no tienes ningún derecho de imponer tu religión. Ningún derecho tienes. Así como los musulmanes no pueden imponernos el ramadán y así como los confusionistas no pueden imponernos que tengamos altares a nuestros antepasados en la sala de la casa, tú tampoco vas a poder imponernos que el aborto no se despenalice o que la eutanasia no se legalice. Esa es la estrategia de ese tipo de personas. Por supuesto que esa manera de argumentar es tramposa, pero a veces cuando uno es una persona profundamente convencida en sus principios morales y a la vez profundamente convencido en sus principios religiosos, uno puede tener una cierta confusión entre esas dos cosas. No confusión en el actuar, sino confusión en la manera de pensar, en la manera de expresarse. Por ejemplo, la religión me manda no robar. El Código Civil de la República de Colombia me manda no robar. Pero si yo soy a la vez católico y colombiano, como es el hecho, y por ambas cosas le doy gracias a Dios, yo puedo estar confundido en el sentido de pensar que el motivo para no robar es porque yo soy católico, pero resulta que independientemente de que yo sea católico o independientemente de que sea musulmán, budista o lo que sea, robar en sí mismo es malo, es perverso. Entonces, si yo llegara a un grupo de discusión a decirle a la gente, miren, no robemos, ¿por qué no vamos a robar? Porque a Dios no le gusta que robemos. Es verdad, por supuesto, que a Dios no le gusta que robemos, pero la razón para no robar, sobre todo cuando se plantea en una discusión, en una conversación amplia y plural, como hoy son nuestras sociedades, la manera de presentar el argumento, pues no es esa. Ese no es el modo de argumentar. Porque de inmediato el ateo me va a decir, tal vez a ti, a ti, tu Dios te prohíbe robar. Yo no tengo ese problema, luego yo voy a robar. Por eso uno tiene que tener muy claro qué es un argumento religioso y a quién se aplica el argumento religioso. Como vamos a ver en la segunda parte de esta charla, lo más importante de la religión no es el argumento que tú planteas hacia afuera. Lo más importante de la religión es el vigor, la motivación, la fuerza que te da por dentro. Pero, eso es lo más importante de la religión, pero sigamos en el punto en el que estamos. Defender la dignidad de la vida humana, es decir, descubrir, descubrir la dignidad de la persona humana, para poder argumentar sobre estos temas, no es en primer lugar un asunto de religión. Y por eso, todos, pero me estoy refiriendo o estoy dirigiendo en primer lugar a un público mayormente de católicos, estoy seguro, todos y especialmente nosotros católicos, tenemos que aprender a conocer, a exponer los argumentos no religiosos. Sin dejar de ser creyentes nosotros. Porque si nosotros llegamos a todos los foros y a todos los escenarios, simplemente diciendo, a Dios no le gusta esto, creo que el fruto es poco y la burla es mucha. Por consiguiente, el efecto es pobre. ¿Qué hemos de hacer entonces? Es decir, descubrir aquellos argumentos que muestran la dignidad de la persona humana, conocerlos, argumentos que no dependen de si tú eres musulmán, budista, ateo, incluso si eres mazón. No importa, hay que tener claros esos argumentos. En el espacio que se me ha concedido para esta intervención, por supuesto que no puedo presentar todos esos argumentos, voy a dar solamente algunos ejemplos típicos. Ejemplos típicos de qué es aprender a argumentar, no desde el punto de vista religioso, lo cual no significa que uno deje de ser creyente, sino que uno tiene que tener el sentido práctico para comprender que despertar una oleada de burlas ciertamente no ayuda a los fetos que van a ser asesinados, por dar un ejemplo. Entonces, citemos algunos casos de esa clase de argumentación, esa argumentación que no depende de la religión. Decía, por ejemplo, en un foro, decía una mujer, y triste cosa que sea una mujer, pero bueno, hablaba una mujer y decía que ella estaba totalmente de acuerdo con el uso de la llamada pastilla o píldora del día después. Esa píldora, como es sabido, es en realidad una bomba de hormonas que tiene como único propósito saturar de tal modo con esas hormonas el cuerpo femenino que si acaso se ha producido una concepción, es decir, unión entre el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, si se ha producido esa unión, esta bomba hormonal hace completamente inhóspito el interior de la matriz de la mujer. Así que no se puede dar anidación y por consiguiente ese posible óvulo fecundado que nosotros entendemos perfectamente es un ser humano, ese óvulo fecundado va a ser desechado. Por eso es claramente un método abortivo, un método microabortivo. Bueno, así plantea uno las cosas y esta señora, y hay muchas de ellas, dice en uno de esos foros me parece ridícula esa obsesión con un manojo de células. Creo que eso es ridículo. Y rascándose un poco la mejilla dice cuando una mujer se rasca suavemente su mejilla pierde más células de las que se pierden con esa pastilla. Es ridículo que nos obsesionemos por esa célula o por esas pocas células suponiendo que se haya dado ese proceso que sabemos que produce la multiplicación hasta llegar al estado de mórula y todo lo que sigue en el proceso gestatorio. Bueno, esta mujer entonces dice se pierden más células del cuerpo femenino cuando una mujer se peina o cuando una mujer se rasca se pierden más células que cuando se toma una pastilla de estas. ¿Qué se argumenta en un caso de esos? Pues ahí es donde uno tiene que aprender cómo plantea las cosas. Por supuesto que es un crimen y por supuesto que ese crimen es horrendo ante los ojos de Dios. Pero mi primer argumento no será ese. Mi primer argumento será distinto. entonces ¿qué tal esto? A ver, dime una cosa. Las células epiteliales o sea las que son parte de la piel las células epiteliales u otras células del cuerpo femenino tienen una determinada composición y tienen sobre todo en su núcleo un código genético. Pero resulta que cuando se da la fecundación esa célula que tú aprecias tan poco o que desprecias tanto no tiene el código genético del cuerpo del cuerpo de la mujer. Esa célula no es de ella. Esa célula no es ella. Este argumento genético es muy importante porque en realidad nunca ningún abortista ha presentado un argumento que demuestre ¿por qué tiene la mujer autoridad sobre un cuerpo que no es su cuerpo? De hecho los abortistas así se disfracen de pro-choice estamos a favor de que la mujer elija o sea elija ¿qué? Elija entre matar y no matar a su hijo. Ese es un derecho. Bueno pues los que se llaman a sí mismos pro-choice nunca han dado una argumentación ni pueden darla sobre cómo es eso de que una persona tiene derecho de muerte o de vida sobre un cuerpo que no es el suyo o es que el argumento es que el cuerpo es pequeño es un cuerpo se puede ver en el microscopio si no lo matas y lo dejas crecer se vuelve tan grande como tú o más grande fíjate que en esa manera de argumentar no estamos citando la Biblia ni el Papa ni la fe no dejamos de ser creyentes pero aprendemos a presentar nuestros argumentos desde un ángulo que no pueden rechazar otros simplemente escudándose en que esa es tu religión ya no pueden decir eso con un argumento parecido llegamos al famoso tema de que la mujer es dueña de su cuerpo bien lo dicen algunas gráficas explicativas y algunos memes en Facebook en este tema de la defensa de la vida presentan presentan por ejemplo a una mujer embarazada y dicen esto no es un cuerpo no es un cuerpo un cuerpo no tiene dos corazones un cuerpo no tiene cuatro brazos cuatro piernas son dos cuerpos y el hecho de que uno de esos cuerpos sea pequeño no justifica que pueda disponerse de él algo parecido sucede con uno de los argumentos favoritos un argumento repetido falso argumento es un puro sofisma pero es un argumento repetido y presentado muchas veces y repetido hasta la saciedad porque tiene una carga emocional muy fuerte y lo que tiene una carga emocional fuerte tiene la característica de que impide a la gente razonar a derechas razonar correctamente me estoy refiriendo por supuesto al caso de la violación una mujer ha sido violada debe permitírsele abortar de nuevo sabemos que es algo horrendo ante los ojos de Dios pero también sabemos que una inoportuna presentación una inoportuna presentación del nombre de Dios es como aquello de arrojar perlas a los cerdos así pues nos dicen que como aquella mujer ha sido violada debe tener el derecho de abortar bueno esa mujer no se embarazó sola entonces tenemos aquí un hombre que es el violador tenemos una mujer que es la violada y tenemos un bebé fruto de la violación hombre mujer bebé y un acto atroz que es una violación pregunta puesto que una violación es un crimen es un acto repugnante y reprobable en máximo grado requiere un castigo verdadero o falso verdadero por supuesto bien un castigo tenemos un hombre tenemos una mujer y tenemos un bebé ¿quién merece el castigo? esa es la pregunta yo no tengo que citar la biblia por supuesto jamás dejaré de venerar y amar la palabra de dios pero en la discusión yo no tengo que citar la biblia yo hago esa pregunta tenemos un hombre violador una mujer violada y un bebé fruto de violación hay un castigo que debe ser impuesto ¿a quién le imponemos ese castigo? cuando se hace este planteamiento de inmediato se ve lo repugnante que es la lógica de los que dicen pues castiguemos al bebé ¿y cómo lo vamos a castigar? matándolo esa es la pena ese es el castigo que va a caer sobre el inocente podemos suponer que la mujer también es inocente indudablemente si se trata de una violación estamos hablando de inocencia de parte de la mujer cosa que en realidad no se cumple porque una vez que se abre la rendija para el aborto entonces las condiciones supuestamente estrictas para aplicar el aborto empiezan a relajarse eso es lo que muestran datos bastante extensos y fidedignos así que si una mujer por ejemplo estuvo en una fiesta se pasó de tragos iba vestida de una manera provocativa porque se supone que mi vestido es problema mío lo cual también es una falacia el vestido es una realidad social y si te vistes mal eso tiene repercusiones esas repercusiones no justifican al violador pero lo que quiero decirte es que si te vistes mal tienes un porcentaje así sea mínimo pero tienes un porcentaje de responsabilidad y si estás alcoholizada tienes un porcentaje de responsabilidad y si vas a una fiesta con desconocidos tienes un porcentaje de responsabilidad y si le revolviste un poquito de marihuana tienes un porcentaje de responsabilidad quizás todos esos porcentajes sumen muy poco pero lo que quiero decir es que por poco que sumen esos porcentajes nunca serán el 0,0% de responsabilidad que tiene el bebé porque ese bebé no se alcoholizó ese bebé no fumó marihuana ese bebé no hizo nada de lo que quizás pudo despertar o crear circunstancias adversas para la misma mujer sabiéndolo ella habiendo sido advertida ella o tal vez no mi punto no es atacar a la mujer mi punto es encontrar quien es el verdaderamente inocente y una vez que se encuentra el inocente ahora dime por qué se le va a aplicar la pena capital ese tipo de argumentos hay que conocerlos muy bien uno tiene que leer sobre estos temas eso es parte de lo que diríamos al final de esta charla y aquí termina entonces nuestro punto número uno hasta ahora llevamos la introducción que es el punto cero y llevamos el punto número uno reconocer la dignidad humana no requiere estrictamente hablando de la fe pero ahora pasamos al punto número dos el punto número dos dice sólo los hombres y mujeres de fe darán la pelea hasta el final recuerda lo que mencioné antes la fe no es particularmente útil en una discusión tipo foro porque muchos de los que están ahí se burlan de la fe blasfeman de Dios entonces no vamos a lograr mucho según eso ¿qué es lo que hemos de hacer? ¿cuál es el lugar de la fe? a menos que estemos completamente convencidos de que nuestro interlocutor toma a Dios en serio y el nombre de Dios significa toda una experiencia de conversión y de amor para esa persona a menos que tengamos esa convicción no es saludable entrar en argumentos de tipo religioso y eso incluye argumentos de tipo bíblico entonces ¿para qué sirve la religión? la religión te sirve de motivación te sirve de clarificación y te sirve de fuerza es una motivación porque nos damos cuenta que Cristo el que murió en la cruz el que tantas cosas padeció por nosotros está asociado de muchísimas maneras al dolor de los inocentes dijo el Papa Francisco hace ya bastantes meses el rostro de cada niño abortado es el rostro de Cristo en la cruz cada niño abortado tiene el rostro de Cristo crucificado entonces los que tomamos en serio nuestra fe nos damos cuenta que ahí tenemos una motivación nos damos cuenta que hay una terrible una espantosa similitud entre el sufrimiento de aquel anciano en Bélgica o en Holanda que tiene que escuchar esto está documentado tiene que escuchar de su propio médico preguntas como esta usted ha definido fecha para su muerte supuestamente es un derecho el derecho de matarse de suicidarse de recibir suicidio asistido supuestamente es una especie de derecho en países como Bélgica o como Holanda pero ya ves que ese derecho muy pronto se convierte en una especie de obligación en esos países donde las personas mayores se quedan tan solas donde tienen que experimentar tan amargo abandono y tan dura ingratitud de parte de sus propios hijos de su propia familia en ese estado psicológico vulnerable y disminuido ¿qué efecto tiene una pregunta como la que he mencionado y que es una pregunta real una pregunta que se hace en esos países? ¿usted ya tiene definida fecha para su muerte? ¿cómo no ver en el sufrimiento de esas personas excluidas de todo y de todos ¿cómo no ver en el sufrimiento de tantos niños y niñas llamados mongólicos que han sido asesinados solamente por esa condición genética ¿cómo no ver ahí un verdadero genocidio? ¿cómo no reconocer ahí un holocausto? ¿cómo no ver ahí la imagen de Cristo crucificado? eso nos da motivación aparece también la clarificación también nuestra fe nos da interiormente yo no estoy hablando de argumentos para plantear hacia afuera estoy hablando de la claridad interior ustedes seguramente conocen varios de estos videos escandalosos repugnantes denigrantes de la organización abortista más fuerte en Estados Unidos se llama Plan Parenthood se escribe algo así como Planet Parenthood H O D termina Plan Parenthood si uno ve que una mujer y vuelvo a destacar el hecho de que es una mujer porque la mujer tiene una casa para la vida en su propio cuerpo y una mujer está hablando de cuáles son los precios a los que va a vender tejido fetal de desecho a veces sin conocimiento de la mamá que abortó ese feto es decir ganan dinero realizando el aborto y luego ganan dinero vendiendo al feto por pedazos y esta mujer se ríe frente a las cámaras y dice no se puede dar un precio tan bajo porque si no nunca voy a tener mi carro de lujo mi Lamborghini para los que tenemos una claridad una cierta claridad que es donde Dios de inmediato es evidente lo que está sucediendo es el deleite de matar es el deleite de destruir la vida humana con un propósito completamente egoísta ¿quién hace eso? ¿quién está detrás de eso? ¿qué tipo de fuerza maligna cobija con un manto de inconsciencia el cerebro de esa pobre mujer para que pueda dormir por la noche? ¿por qué no la despiertan los gritos de tantos fetos despedazados que han pasado por las manos de ella manos literalmente ensangrentadas ¿cómo puede ella firmar un cheque para pagar un gasto de casa o el estudio de los hijos o un nuevo vestido ¿cómo puede ella comprarse un nuevo vestido sabiendo que ese vestido destila sangre humana? ¿qué tipo de sopor tenebroso habita en el corazón de esa mujer para que no se dé cuenta que la oscurece tanto? ¿cómo puede haber tantas tinieblas? bueno uno se da cuenta la dimensión espiritual que esto tiene esa clarificación es importante porque de ahí viene también la perseverancia y sin perseverancia no se puede avanzar en esto la perseverancia que proviene de la certeza de haber sido nosotros mismos amados hasta el extremo hasta el extremo entonces la motivación la clarificación la fuerza la perseverancia nos la da nuestra fe eso no es poco pero recuerda lo primero que dijimos en el momento de los argumentos ten cuidado de qué es lo que vas a decir hacia afuera para que no sea ridiculizado el nombre de Dios pasemos a la tercera y última parte ya hemos tenido nuestra introducción donde hemos hablado de que hay combate después hemos tenido una primera parte diciendo que para descubrir la dignidad humana y para argumentar sobre la dignidad humana no es indispensable la fe y no es conveniente salir con cualquier argumento religioso bíblico a destiempo esa fue la primera parte luego la segunda parte plantear el verdadero papel de la religión que es la motivación la claridad que nos da y luego la fuerza la perseverancia eso nos permite plantear de un modo bastante breve el último punto la última parte el armamento si es un combate hay que estar armados necesitamos armas espirituales capítulo sexto de la carta a los efesios nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre no es simplemente una lucha contra la carne y la sangre va más allá y por consiguiente necesitamos estar revestidos interiormente del señor necesitamos vivir en amistad con él necesitamos renovar una y otra vez nuestras mejores experiencias de fe porque cuanto más descubramos la ternura la bondad la alegría la pureza de este dios que lo ha dado todo por nosotros mayor será nuestra claridad y mayor será nuestra motivación y más perfecta será nuestra perseverancia todas las armas espirituales que la tradición católica nos enseña serán útiles en esto el santo rosario la eucaristía frecuente la adoración al santísimo la oración continua por ejemplo con la liturgia de las horas la profundización en la palabra de dios por ejemplo a través del Alexio Divina y así tantas otras ayudas espirituales los sacramentos una buena consejería por lo menos oportuna todo eso nos hace mucho bien en la parte intelectual es indudable que necesitamos equiparnos también hay que formarse y ese es uno de los grandes objetivos ese es uno de los magníficos propósitos que pueden conseguirse por ejemplo a través de este tipo de congresos que bien que bien eso que bien formarnos aprender argumentos escuchar testimonios conseguir buen material buenos videos buenos libros cosas útiles que nos formen interiormente y también en el plano del debate que también es indispensable pero necesitamos también una formación volitiva es decir se necesitan corazones conquistados por el amor de dios corazones que tengan también la capacidad de aguantar ataque una de las virtudes cardinales es la fortaleza y uno de los actos más propios de la fortaleza es resistir en medio del ataque porque la burla viene porque la exclusión viene porque los insultos vienen y en algunos casos hasta la cárcel la tortura el martirio dios ha de ayudarnos eso no se puede excluir a priori no entonces necesitamos formarnos en una vida cristiana íntegra formar nuestra afectividad formar nuestra virtud formarnos en la virtud solo de esa manera como dice la escritura estaremos preparados para toda obra buena así nos lo conceda dios que merece toda alabanza honor y poder por los siglos de los siglos gracias por su tiempo que dios los bendiga y me encomiendo también a sus oraciones unidos en la fe y en un mismo amor estuvo con ustedes fray Nelson Medina y les invito a visitar siempre mi página web www. fray nelson punto com gracias